El día de hoy los quiero invitar a crear conmigo esta receta llamada café helado con salsa de caramelo. Para esta receta vamos a necesitar salsa de caramelo, hielo, helado de vainilla, leche y por supuesto nuestro café, Barista Creation Caramel Cambriolet. En una coctelera vamos a agregar 3 cucharadas de helado de vainilla. Oh, perfecto. Una vez tengamos nuestro helado en la coctelera vamos a agregar la extracción de 2 cápsulas Caramel Cambriolet en tamaño expreso, es decir, 40 mililitros. Voy a separar por este lado, voy a retirar el contenedor de goteo de mi máquina, levanto la palanca, tengo listo mi café, inserto en la posición indicada y ajusto la palanca. En este caso solo me resta presionar el botón de tamaño expreso y va a ser supremamente rápido y sencillo. Esta es una de las partes que yo más disfruto. Este aroma me evoca realmente ese postre, ese quémbrule, esas notas caramelizadas bien tostadas. Terminó la primera extracción, levantamos, liberamos la primera cápsula y vamos a insertar la segunda. En la misma posición bajamos la palanca y repetimos la extracción en tamaño expreso. Tan pronto haya terminado la extracción, ubicar nuestro contenedor de goteo y ya estamos. Vamos a usar nuestra coctelera, ajustamos, nos aseguramos de presionar y agitamos. Un minuto es el tiempo que debemos agitar y va a estar listo. Vamos a esta parte. El aroma es increíble. Me encantaría transmitirles esto a través de este lente de la cámara. Para continuar vamos a agregar hielo directamente sobre nuestro vaso. Con nuestra coctelera vamos a agregar la preparación que hemos obtenido anteriormente. Lentamente sobre los hielos hasta el 80% de la capacidad de nuestro vaso. Ahí hemos terminado la primera parte. Ahora continuamos con la segunda que es la parte de la leche. Lo que nos va a dar esa textura, lo que nos va a dar esa sensación cremosa en boca y para esto déjenme usar nuestro accesorio barista. Muy, muy sencillo. Vamos a agregar 150 mililitros de leche y vamos a agregar 4 cubos de hielo. Tapamos y seleccionamos nuestra receta Ice Nitro. Y el accesorio va a hacer el trabajo por nosotros. Listo. La máquina nos ha indicado que el proceso ha terminado para servir esta leche espumada. Les voy a recomendar sujetar el mezclador del centro, agregar la leche del centro hacia los lados. Es único, es extraordinario esta textura que nos da el accesorio. Ahora viene la parte creativa, una de las partes que yo más disfruto porque aquí es donde vamos a decorar, acá es donde la imaginación cobra sentido. y vamos a agregar nuestra salsa de caramelo sobre nuestra preparación. Perfecto. Y hemos terminado. Realmente espero que la puedan hacer en casa, que la disfruten tanto como yo. Recuerden que todos los productos Nespresso, nuestro café, la máquina y los accesorios van a estar disponibles para ustedes para que los puedan llevar a casa. Hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!